El día de hoy llega a Netflix otro de los tantos estrenos que tiene planeado para este año, y esta ocasión toca nuevamente una adaptación de uno de los cómics más referenciados hace unos años en el aparto de Misterio y Thriller, en el medio de cómics independiente, Locke and Key, creado por Joe Hill. Netflix dio luz verde para la adaptación de esta primera temporada, que si bien las novelas gráficas han dado material durante 5 años, aunque da bastante tela de donde cortar para el futuro de la familia Locke y la venganza de Dodge, sobre todo por lo que pudimos ver en este final. Así que si aún no has visto esta serie, te recomendamos volver a este video después, ya que hablaremos con spoilers. Comencemos. La primera temporada toma prácticamente la misma historia del primer volumen de Locke and Key, donde los Locke se ven orillados a mudarse a la mansión de su familia después de que su padre es brutalmente asesinado por Sam, pero desde su asesinato hasta la mudanza de la familia, todo fue orquestado desde las sombras por el personaje de Dodge, quien se encuentra cerrado en el pozo de la mansión en un cuerpo ajeno. Dodge es un personaje muy particular y que jugará un papel primordial en toda esta saga, ya que no solo busca su liberación tras ser encerrado por parte del padre Render, sino que su influencia y manipulación será tal para recobrar el control de todas las llaves y en especial de la llave Omega para abrir la denominada Puerta Negra. A pesar de adaptar la primera novela, ciertamente esta primera temporada se toma muchísimas más libertades respecto al cómico original, sobre todo por su final con Dodge y la presencia de muchas más llaves que serán claves en el desarrollo de la trama, en especial la presencia de la llave de identidad, que juega un papel muy significativo en el cierre de esta temporada. Dodge logra engañar a todos, después de hacerse con la llave de Anywhere, se libera de su prisión y al hacerse con la de identidad empieza un juego del gato y el ratón, suplantando a varios personajes para poder tener el camino libre a obtener lo que realmente busca, la llave Omega. Al final de la serie, los Locke encierran por error, sin saberlo, a Ellie al otro lado de la Puerta Negra, dejándole el camino libre a Dodge para buscar obtener esta llave, suplantándose por el nuevo interés amoroso podría engañar nuevamente ni a Boat ni a Tyler. La llave Omega requiere ser entregada voluntariamente y solo manipulando a Kinsey, Dodge logrará hacerse con ella, pero ¿por qué busca esta llave? Dodge en realidad es un demonio proveniente del otro lado de la Puerta Negra en las historietas, donde incluso a sí mismo se refiere como a Legión, al ser capaz de suplantar diversas personalidades. Esto lo logramos ver a lo largo de la serie, así como en los cómics, suplantando desde Lucas hasta Ellie y cambiando de sexo para despistar a la familia Locke. Dodge busca no solo poseer la llave que le dará acceso a su hogar de regreso, sino que igual desea controlar la mayor cantidad de llaves posibles por las implicaciones mágicas de esto, cosa que pudimos ver a lo largo de esta temporada. Lo que podemos esperar tras el final visto, es que Dodge busque manipular ahora a Kinsey para acercarse lo más posible a la familia Locke, teniendo aún el as bajo la manga del fantasma ambulante de Sam, o el cuerpo atrapado de Ellie en el otro lado. Dodge aprendió de su horror de la última vez que quiso hacerse con todas las llaves y terminó derrotado, esta vez será mucho más meticuloso con las alianzas y trampas hechas, y no dejará que le vuelvan a encerrar sin hacerse de todas las llaves posibles. Por ahora aún no hay una segunda temporada confirmada, aunque su showrunner Carlton Cuss dice que ya están trabajando en el guión de esta segunda parte, quedando expectantes a que Netflix les dé luz verde para continuar con la travesía de la familia Locke y la venganza de Dodge, por lo que habrá que esperar para ver qué resulta y si tenemos continuación de esta adaptación del homónimo cómic. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta primera temporada? Te leemos en los comentarios. Esperamos te haya gustado este breve video, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte, esto de verdad nos ayuda bastante a poderte seguir trayendo videos. Yo soy Roshak y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.